Hola niñas, les traigo un pequeño video para orientarlos sobre la escritura del nombre. Me imagino que ustedes en sus casas tienen estos dos modelos, que es su nombre, la letra ligada y la letra imprenta. Me he dado cuenta que en algunas guías, a algunos niños aún les cuesta escribir, y para eso les voy a explicar lo siguiente. Las letras tienen una dimensión, un tamaño. Miren, acá tengo los dos ejemplos, la letra imprenta y la letra ligada. Si se dan cuenta, hay algunas letras que suben hasta el cielo, hay otras que se escriben en el pasto, y hay unas que van en la tierra. Aquí tengo los dos ejemplos, la letra imprenta y la letra ligada. Entonces ahora yo voy a escribir en una hojita mi nombre para que ustedes vean cómo tengo que hacerlo. Tengo una hojita de cuadros aquí en cuadriculada, y voy a hacer mi nombre primero con letra imprenta. La primera letra siempre va con algún color para destacar, yo en este caso voy a usar rojo. La primera letra de mi nombre sube el cielo, entonces yo pongo la primera letra de mi nombre, y voy respetando el espacio de cada letra para que me quede lo más ordenado posible. Hice mi nombre, Catalina, ahora voy a hacer mi apellido. Dejo un espacio y la mayúscula de mi apellido. Tiene que quedarte lo más parecida al modelo. Si ahí lo ven, está lo más parecido posible al modelo que yo tenía. Ahora vamos a hacer el ejemplo por letra ligada. Lo mismo. La primera letra que es mayúscula va con color rojo. Hago la mayúscula y continúo. La ligada son todas las letras más juntitas, entonces tengo que esforzar mi trazo para que todas me salgan juntitas. Catalina, que ese es mi nombre, luego mi apellido. La primera letra siempre va con color porque es mayúscula. Quedó lo más parecida posible al modelo. Los invito niños y niñas a que practiquen en su casa y recuerden que las letras tienen una dimensión. Hay algunas que van en el cielo, en el pasto o en la tierra. Y esto aplica para las dos letras, la imprenta y la ligada. Cualquier duda, pregúntenle al anís de su curso para que los pueda orientar con la escritura del nombre. Que estén muy bien. Gracias.